Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal Vamos con la noticia de hoy porque Nacho, ahora que está en la selección española Le han hecho un poco la rueda de prensa Le han preguntado un poquito Con dos conceptos, se va a quedar en el Real Madrid Y también un poco con Haaland Ya que el próximo rival de España es Noruega Bien, ha dicho que ahora está más contento Al principio lo veía más complicado Pero ahora sí que está más contento De cómo le están saliendo las cosas De cómo está jugando más De cómo va a su selección Y que están contando más con él Y eso hace que le guste más Y esté cambiando de pensamiento Con quedarse en el Real Madrid Ya que parecía que se va a ir Pero ahora con este tipo de cosas Pues ahora sí que parece ser que está más cerca que nunca Su renovación una temporada más Aunque sea Ahora que ver si sigue contando Después de las recuperaciones de Mendy Veremos Alba cuánto tarda A ver con tu cuenta Ancelotti con Nacho Pero bueno Es un jugador que por mí Obviamente se tendría que quedar Y es un jugador importante Para una plantilla como esta Tan larga Así que muy contento También han dicho Bueno, le han preguntado un poquito Con Haaland Si le gustaría Que se quedara Que se quedara no Que se le fichara En el Real Madrid Y ha dicho que Obviamente me encantaría ¿No? Me encantaría que se fichara Y jugar con Haaland Jugadores de este nivel Clase mundial Sería algo increíble A nivel ofensivo Nos viene Nos viene Bastante bien Así que la verdad Es que oye Es algo que Creo que todos compartimos Y ojalá algún día Pueda venir Need